Muy buenas jugadores, aquí el GamerCeldero y bienvenidos a este nuevo episodio de Undertale Bueno, nos quedamos en que, bueno, aquí vimos la ratonera Y guardamos en la estrellica y vamos a pasar a la siguiente habitación donde nos quedamos Perfecto, aquí estamos en la otra habitación, ¿esto qué es? Z, 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 Z ¿Se ha ido ya? Z, 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 Z Este fantasma no para de repetir Z en voz alta, fingiendo dormir ¿Lo mueves a la fuerza? Sí o no, nos movemos, vamos a moverlo Ok, esta decisión, a ver, vamos a moverlo a la fuerza Este, si no, se quita, ahora lo muevo a la fuerza No se ha quitado, vamos a moverlo a la fuerza entonces Fantasma, permiso de aquí, déjame cruzar a la siguiente habitación Quiero continuar con mi aventura, fantasma Sí, quítate Vale, que quiere luchar Aquí viene Napstarblock Ok, el fantasma se llama Napstarblock Vamos a ver, vamos a actuar Amenazar, animar, vamos a animarlo Sonríe pacientemente a Napstarblock ¿Ah? Me va a atacar Está lanzando lagrimicas Ok, ah Uf, que me golpeó Muy bien Napstarblock parece estar un poco mejor Eh, ok, eh, descripción, amenazar Vamos a ver la descripción de este Napstarblock, ataque, 10, defensa Este monstruo no parece tener sentido del humor Bien, aquí ya Por fin pudimos golpear a este imbécil de mierda ¿Sabes que no puedes matar fantasmas, verdad? ¿Ah? Somos un tanto incorporeos Incorporeos, y eso ¿Cómo no? Solo bajaba mis PS para no parecer maleducado Lo siento Creo que lo he hecho más incómodo ¿Pretende que me has ganado? Oh No entiendo Bien, hemos ganado Y hemos perdido un punto ¿Cómo que he perdido un punto de experiencia? ¿Por qué he perdido un punto? Bien, el fin es que vamos a continuar Sigamos aquí A ver qué nos dice este cartel Venta de pasteles de... ¿De pasteles de araña? Eh, todas las ganancias van hacia arañas, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué es esto? Oro Espacio 18 de oro En la red Vamos a dejarlo ¿No tengo suficiente? Pues vale, no tengo suficiente Pues nos vamos para aquí Aquí vemos a otra rana de mierda Rana de mierda, hola, ¿cómo estás? Eh, no te la pierdas Pastelería de araña abajo de la derecha Sí, ya lo sé Vengo a probar nuestra comida hecha para... ¿Cómo? Sí Esto no lo entiendo Vamos aquí a... A interactuar con las ranitas Mi amigo nunca me escucha Cada vez que le hablo Salta a mi diálogo Pulsando X Así es Pulsando X Oh, tú también, ¿no? Rabbit, rabbit He oído que usas F4 He oído que usar F4 puede darte una pantalla completa Pues eso ya lo sé Porque estoy jugando en pantalla completa Así que voy a pasar tus diálogos Paso de ti Completamente Sin leer nada Veamos con la otra ranita ¿Qué nos dice la ranita? A ver Rabbit, rabbit He escuchado que eres bastante piadoso para ser un humano Probablemente ya sepas que si El nombre de un monstruo Es amarillo Puedes perdonarle Oh, joder ¿Qué opinas? Eso me... Ayuda Eso... No me gusta Eso me ayuda Es interesante, ¿verdad? Recuerda Perdona significa que quieres seguir luchando Oh, joder Ya entiendo Tal vez algún día tengas que hacer... Tal vez algún día tengas que hacerlo El nombre del enemigo no sea amarillo Bueno Pues nos sirve de algo Oh, mira Cabrita nos está llamando Ring ¡Hola! ¿O no? ¿Hola? Bien Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez que Limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Seguro que hay alguna cosa por aquí y por allá Se... Puedes llevártela Pero no cargues más de lo que puedas llevar Algún día verás que algo que quieres Algún día verás algo que quieres de verdad Y necesitarás dejar sitio en tu bolsillo Click Vale, aquí seguro nos advierte de alguna clase de ítems O de los ítems que vamos a recoger en el camino Y bien chicos Bueno, esa ha sido la primera muerte que hemos tenido en todo el videojuego Así que bueno Ya sabemos que aquí está la fruta extraña esa Bueno, aquí nos sale de nuevo Pero vamos a ir Vamos a huir Vale Esta vez nos lanzamos por este lado Vamos a ver qué hay Vemos un interruptor Creo que... Lo he hecho Vale que lo he logrado Bueno, así era de fácil En fin, ¿esto qué es? Vamos a ver Es un interruptor ¿Lo pulsas? ¿Sí? No No, no lo pulso Vamos primero a leer este cartel La puerta más lejana no es la salida Solo indica una rotación en perspectiva Ya veo Veamos Joder Aquí nos sale otro monstruo Vamos a actuar Meterse, no meterse No meterse Por fin alguien lo pilla Ok ¿Qué pillo? ¿Qué? ¿Qué no hay que meterse contigo? Joder Pues yo igual te ataco ¿Sabes? Venga Vamos a... Joder Me quitan los PS Vamos Perdonar Has ganado Oh Venga Ganar combate Con perdonar Todos estos botones Joder Con que al final Uno de estos Habría... Oh Vale Ok ¿Te das cuenta que hay un interruptor? ¿Te das cuenta de que hay un interruptor detrás de la columna de arriba? Es un interruptor ¿Lo pulsas? Pues sí Oye, es un chasquido Oh, vale Estaba detrás de la columna Ok Y le damos esto Si puedes leer esto Pulse el botón azul Ahí detrás había un botón azul O... O este botón azul Se refería Ay, no lo sé Si puedes leer esto Pulse el botón rojo O para el rojo Es un interruptor ¿Lo pulsas? Pues sí Oye, es un chasquido Oh Qué bien No nos han engañado Ah Dios mío No, no, no Vamos a huir Quiero huir No voy a pelear con esta fruta mierda Ok No voy a pulsar nada Nadie me ha dicho pulsa algo Si puedes leer esto Pulse el botón verde Debe de estar detrás de una de las columnas Esto ya me lo sé Aquí Aquí no era A lo mejor será el botón de al lado Así que Este Detrás de la columna ¿Ese interruptor lo pulsas? Pues sí Ok Ya me he abierto el camino Bien Pues vale Aquí vemos Lianas en el suelo Esto me parece sospechoso No mira Que no No era nada No pisas las hojas Vale No voy a pisar las hojas Pero bueno Me da curiosidad De saber Qué hay aquí debajo Vamos a ver Primero Qué hay debajo Oh ¿Qué es esto? Un cuchillo Has encontrado El cuchillo De juguete Oh Vale Conseguimos El cuchillo De juguete Y vamos a subir Sin pisar Las hojas No quiero Caerme Por algún sitio No lo sé ¿Qué es esto? Un árbol Oh cielo Me ha llevado tiempo Más tiempo Del que debía A ver cabrita ¿Cómo has llegado Hasta aquí Mi niño? ¿Estás herido? Ea Ea Ok Ea Ea Deja que te cure Que te cure No debía haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido Has sido Irresponsable Por mi parte El intentar Sorprenderte así Er Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño Vamos a ir Nanananana Vamos a guardar La partida Ver una casa Tan bonita Y pulcra En las ruinas Te da Determinación Vamos Tener a Hogar Que hemos Guardado ¿Hueles eso? Sorpresa Es una tarta De caramelo Con canela Pensaba que Podríamos celebrar Tu llegada Oh ver Que al final Ha ligado La Canela Con el caramelo No pues Igual no me molesta Pensaba que Podríamos Celebrar Tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo Que pasas aquí Así que Voy a Abstenerme De hacer Tarta De caracol Por esta noche Ven Tengo otra sorpresa Preparada para ti Bueno Menos mal Que no elegí Caracol Porque Joder Eso si que Sería una mierda Una tarta De caracol Bien Sigamos A la cabrita Es aquí A ver Una habitación Para ti Espero que te guste Ay Le toca La camiseta Ok Se quema algo Siéntate como Siéntate como en casa Vale que se le quema La tarta Ok Aquí estamos En nuestra habitación Un marco de fotos vacío Está realmente Polvoriento Una caja de zapatos De niño En múltiples tallas Ok Y que hay en el armario Puna No haces reacción Que juguetes tan chulo No te interesa El absoluto Vale Vamos a seguir por aquí A ver que hay Esto es Que dice aquí Este es el diario El diario de Toriel Leer el El pasaje Surrebellado Si Me enredo bastante Vamos a leer el pasaje ¿Por qué quería El esqueleto Un amigo? Porque se sentía Hues solo El resto de la página Está llena de chistes De calibre similar Bueno Ya veo Son unos chistes Bastantes Bastantes malos A ver que hay aquí Cuarto Bajo Renovaciones Ok Pues Eh Soy yo Ok Ese cuarto No tiene nada Sigamos por aquí Bajaré las escaleras Y veré que Que me espera Aquí este camino Oh Loriel Creo que deberías Jugar en el piso De arriba Pero ¿Qué pasa Loriel? Loriel no No me deja Vamos a hablar Con ella A ver Vamos a ir Donde ella fue A intentar Hacer algo Hola pequeño La tarta aún No se ha enfriado Quizás debería Echarte una siesta Si pues Vamos a echarnos Una siesta Si que bien Yo voy a seguir Explorando aquí arriba Aquí está la tarta Que olor tan rico Aunque está muy caliente Para comérsela Ok Por alguna razón Hay una barra De chocolate De marca De marca En la nevera Vale Vamos a echarnos Una siesta Vamos a ir A la habitación Y dormir En la camita A ver Que pasa Estaré haciendo cortes Así a lo Bum Cámaras rápidas Así que ya saben Esto aquí Ok A dormir Hemos despertado Aquí hay un pedazo De tarta Has encontrado Una porción De tarta De caramelo Con canela Bien Aquí tenemos Nuestra tarta Pues Supongo que Puedo irme No se Vamos a ver A L'Oreal Hola L'Oreal ¿Ya te has levantado? Pues no imbécil Digo si Quiero que sepas Cuanto me alegra Tener a alguien aquí Hay muchos libios Hay muchos libros viejos Que quiero compartir Quiero mostrarte Mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado Un plan educativo Para ti A lo mejor Te pilla de sorpresa Pero siempre He querido ser Una profesora De hecho Quizás no sea Tan sorprendente Aún así Me alegra Tenerte viviendo aquí Oh ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo Irme a casa? ¿Qué? Pero si ahora Esta es tu casa ¿Quieres escuchar Algo sobre este libro Que estoy leyendo? Se llama 72 usos Para los caracoles ¿Qué te parece? No vamos a ser malos Pues claro Aquí hay algo Aquí hay un hecho Emocionante Sobre los caracoles ¿Sabes que los caracoles Tienen Una lengua En forma de sierra Llamada Rádula? Interesante Pues Esto no lo sabía Salir de la ruina Bueno Así es Bueno Háblame si necesitas Algo más Ok Me voy por aquí Arriba Vamos la tarta Es demasiado Como para comerme Siempre un pretexto A ver Vamos a intentar Salir Por aquí Bien Pues Le voy a dar a Tengo que hacer algo Algo Quédate aquí Bien Se ha ido a hacer algo No sé qué Ok Seguimos por aquí Y vamos a bajar de nuevo Él se ha ido a hacer Ah mira Aquí está Desea saber Cómo volver a casa Cierto Al frente se halla El final de las ruinas Un portal sin retorno Hacia el resto del subsuelo Lo voy a destruir Pero que va Nadie podrá Nadie podrá marcharse otra vez Ahora sea un buen niño Y ve al piso de arriba Eh no voy a ir Al piso de arriba cabrito Yo quiero salir Y tú me quieres Aquí de prisionero Por no quedarte solo Cada humano que cae aquí Se encuentra con el mismo destino Lo he visto una y otra vez Vienen Se van Mueren Niños Niño ingenuo Si abandonas la ruina El Ascor te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Vete a tu cuarto No me voy al cuarto Quiero ver que es un Ascor Un Ascor Un Ascor No Ascor No intentes detenerme Este es tu último aviso Pues sigue avisándolo Porque no me voy a devolver ¿Tanto quieres marcharte? Hmm Estúpida moto Eres igual que los otros Solo hay una solución a eso Ponte a prueba Demuéstrame Que eres lo bastante fuerte Como para sobrevivir Pues Me pondré a prueba Ok Creo que nos está yendo Bastante bien Hasta el momento El corte que vieron Eh Lo hice porque salí Del videojuego O sea Bueno no del videojuego De la batalla con Toriel Y me puse a investigar La casa Como no encontré nada Volví Y pensé en atacarle a muerte Así Simplemente Como pueden ver Sigo teniendo los dos Peces de vida Eh bueno Así que creo que está resultando Mira además que Los ataques que me está haciendo No me están ni siquiera tocando Desde que entré a la batalla Eh Solamente Me ha hecho Ese ataque Así Así que Los hemos derrotado Los Los derrotamos Eres más fuerte De lo que Pensaba Escúchame Pequeño Si vas más allá De esta puerta Continúa caminando Tan lejos Como puedas Con el tiempo Llegarás A una salida Vale Silencio Asgord No dejes que Asgord Tome tu alma No debes Permitir que Su plan Tenga éxito Sé buen No De acuerdo Mi Niño Matamos A cabrito A cabrita Hemos matado A cabrita Pero Que No Destruimos Su alma Que mal Cabrita No te muera Joder Bueno chicos Este ha sido El episodio Del día de hoy Joder Que ha sido Algo chocante No quería Que cabrita Muriera Bueno Si les ha gustado Este episodio Dale like Comparte Conte amigos Todo lo que digo Siempre al final De los videos Y bueno Soy el gamer Tendero Y nos vemos En el cuarto episodio Adiós Adiós Gracias.